...y también motivó su interés por el ocio infantil para dar respuesta a la que era su pregunta favorita. ¿Qué vamos a hacer hoy? Así nació hace siete años Vigo Peques, el blog de ocio que ha conseguido convertir en su negocio. Por favor, un aplauso. Bueno, gracias a todos los que habéis organizado esta Work Camp, gracias a los voluntarios, gracias a la ciudad de Pontevedra por hacer posible que en Galicia tengamos un evento de esta categoría para todos los que somos bloggers, gracias a toda la comunidad de Wordpress y gracias a la universidad por acoger un año más este evento. El título de mi ponencia es de blog de ocio a negocio. He escogido este título con doble sentido. Por un lado, Vigo Peques nació como un blog de ocio hace siete años para convertirse ahora en mi medio de vida, y por otro, porque voy a hablar de un blog tanto si lo quieres utilizar como una manera, un canal de difusión de tu hobby, de tu ocio, o como si lo quieres utilizar para profesionalizarte. Bueno, mi nombre es Begoña Esteves, soy la que está detrás del blog Vigo Peques, y bueno, la foto que he escogido es Vigo. Vigo es mi ciudad, una ciudad llena de cuestas, de obstáculos, como puede ser cualquier ciudad de Galicia, ¿no? Pero bueno, que con trabajo y constancia, aunque tengamos un trabajo digital o un blog, podemos estar ahí, ¿no? Y la charla la divido en tres ideas inspiradoras. Desde mi punto de vista, hay tres partes a la hora de crear o mantener un blog, que son, por un lado, las decisiones importantes, por otro, el contenido, que para mí es el rey, y por otro, la adaptación al cambio, como si vamos del presente, manteniéndonos y cara al futuro. Y a la hora de empezar con un blog, lo más importante es la pasión. La pasión es fundamental en la vida para todo, pero para mantener un blog, que como la mayoría sabemos, al cabo de un año o dos, el 90% de los blogs se mueren, pues si no estás escribiendo de algo que realmente te apasiona, o que la pasión es tu motivo principal, vas a dejarlo. Vas a dejarlo porque el blog son horas y horas de trabajo, que le estás quitando a tu familia, a tus amigos o a tu tiempo de ocio. Entonces, tienes que plantearte muy bien de qué vas a escribir si quieres mantenerte en el tiempo. Y para eso tienes que tener en cuenta una serie de cosas. Esto es como una relación de pareja, como digo yo. Tienes que pensar si va a ser un rollito, una aventura de una noche de verano, o si quieres mantener una relación en el tiempo duradera. Teniendo en cuenta que una relación de una noche de verano a lo mejor se convierte en una duración para toda la vida, y una relación para toda la vida igual se rompe. Esto lo digo porque a la hora de, por ejemplo, pensar el nombre de vuestro blog, tenéis que pensar mucho en el tiempo que vais a estar con él. Por ejemplo, mamá en Alemania o Vigo Peques. Empezó como Vigo y empezó como Peques, y hoy podría extenderse a más ciudades, y no solo Peques, sino también adolescentes. Entonces, a lo mejor habría que cambiar el nombre, igual que mamá en Alemania si se traslada a otra ciudad. Pongo estos ejemplos porque es donde yo me muevo. Pero dentro de vuestro nicho tenéis que escoger un nombre que sea fácil de responder, que sea fácil en nuestro idioma, que sea de vuestro nicho, y que veáis que no está limitado a geográfica ni en el tiempo. Una vez que tenéis escogido el nombre, buscar que ese nombre esté libre en todas las redes sociales, porque lo vais a tener que utilizar ese nombre en Facebook, en Twitter, en Instagram, mejor que esté libre. Compraros el dominio y nada, y escoger ya la plantilla. El contenido, como he dicho, es el rey. En mi caso, mi blog nació buscando alternativas de ocio para niños. Principalmente yo me dedicaba a actividades infantiles tipo teatro, cine, actividades en las bibliotecas. Pero enseguida me di cuenta que a mi público, a ver, es gallego, le interesa comer, le interesa viajar, y lo de ir al teatro y leer cuentos infantiles no era lo que más le interesaba. Entonces, de ahí me pasé a escribir sobre viajes y gastronomía, siempre en familia y con niños. Y otro tema que le interesa también son las ayudas. Este es actualmente mi contenido y en el futuro ya veremos lo que los seguidores me marquen. Aquí veis cómo era mi blog hace seis años. Era muy tipo pizarra porque iba muy dedicado al sector educación. Y ahora es mucho más visual. Bueno, también aquí era blogger, aquí es Wordpress. Ahora es mucho más visual. Este fue cuando mandé la ponencia. Estábamos en época de vacaciones. Es todo de viajes, sitios donde ir con niños. Ahora, como estamos ya en época de escolar, pues hay más de actividades extraescolares y ayudas o de inicio del cole. Pero siempre me voy adaptando a lo que piden los seguidores y vamos cambiando. La adaptación al cambio es fundamental. Pues primero cuando empezó el blog nos leían en el ordenador. Después vino la tablet y después vino el móvil. Cuando empezaron a leernos por el móvil nos dimos cuenta que nuestra plantilla no estaba adaptada a los móviles. Tuvimos que cambiarla. Igualmente que cambiamos de blogger a Wordpress. Y después nos dimos cuenta que nos leían por el móvil que lo que nosotros le mandábamos por mail o por redes sociales le interesaba hasta cierto punto. Pero nosotros queremos siempre acompañarlos. Vamos a acompañarlos como en una pareja. Vamos de su lado, ni por delante ni por detrás. A su lado y en la misma dirección. ¿Dónde estaban? En el WhatsApp. ¿Qué hicimos? Suscripción por WhatsApp. Nuestro lema es desde Vigo al infinito y más allá. Pues desde Vigo nacimos y vamos a ir a donde los seguidores nos digan. Hoy estamos aquí y mañana pues ya veremos. ¿Cómo nos dirigimos a nuestro público? A través de Facebook. Facebook porque es el público mayoritario donde está todo el mundo. Instagram mucho para viajes y para el público adolescente. Y Twitter más bien para otros bloggers y para el sector profesional. Y luego nuestra niña bonita. WhatsApp yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es donde están nuestros seguidores más fieles, los que nos dan todo el feedback. Por WhatsApp recibo a menudo los artículos que quieren los seguidores obtener. No le puedo responder a todos, pero si veo que más de uno me está pidiendo un artículo, pues me preparo y lo hago. Y si me recomiendan los sitios, igual por WhatsApp. Y bueno, solo quiero que tengáis cuenta una cosa. Para mí lo más importante son los seguidores. Ellos son los que hacen el blog. Muchas gracias. Y espero que os haya valido de algo esta charla. Gracias.